La idea del día de hoy es, pues, corroborar lo que hablamos el viernes pasado sobre los nuevos entrenamientos que vamos a hacer en los diferentes grupos, sobre los diferentes temas que mencionamos. Y hoy la idea es darles un adelanto sobre los temas que vamos a tratar en estos entrenamientos. Hola, Rubén Santiago, contigo. Mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. ¡Suscríbete al canal! Para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros, tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero, ¿ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que damos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Si se dieron cuenta, la semana pasada puse un nuevo post donde agregamos uno nuevo que se va a dar los lunes a las 5 de la tarde, donde Vanessa y yo vamos a mostrar el modelo de negocio de desarrollo web. Es un modelo de negocio bastante interesante que lo tuvimos en cuenta para agregarlo a esta serie de entrenamientos que ustedes van a poder aprovechar para ver una nueva oportunidad o un nuevo modelo de negocio con el que pueden iniciar a generar un dinero en Internet. Vamos a saludar aquí a la gente. Marilule, ¿cómo estás? Hugo, bienvenido. Tony, está Carlos, Leonard, Liz. Bienvenidos y pues las personas que no alcancen a llegar a esta hora a ver esta reunión lo podrán ver en la grabación. Recuerden que estas grabaciones van a seguir estando en la base de conocimientos en español. Vamos a seguirlas publicando ahí. Estas reuniones ya no van a ser de entrenamiento. Solamente van a ser unas reuniones con todo el equipo donde vamos a estar aquí comentando ciertas cosas de los entrenamientos o lo que sucedió durante la semana. Y para atender algunas preguntas que tengan sobre algún tema específico sobre estos diferentes temas de los entrenamientos. Eso es lo que vamos a hacer ahora y aquí en adelante los viernes. ¿Qué otra cosa iba a mencionar yo hoy? Aparte de los temas. No me acuerdo. Yo creo que pues comencemos con los temas y mientras tanto yo voy a revisar mis apuntes. ¿Y qué quiere empezar? Pues. No tantos, no tantos. Ya uno. Oden semanal, orden semanal. Las chicas, no. Nosotros somos caballeros. Las chicas. Ah, bueno. Arranquemos entonces, sí. Sí, Vane. Arranquemos con lo del lunes. Entonces, realmente no nos vamos a extender mucho con lo que vamos a hablar. La idea de estos entrenamientos va a ser, van a fluir, como lo decía Diego la semana pasada, también dependiendo de todo lo que ustedes interactúen dentro de estos entrenamientos. Ah, ya me acordé qué era. Pero también, sí, la idea, dependiendo de lo que ustedes interactúen en estos entrenamientos, pues, también se van a tocar diferentes temas. Pues, no nos vamos a basar en una tabla de contenidos como tal, sino la idea es que sea algo muy interactivo y sea algo muy real de lo que se puede crear en internet usando la plataforma. Entonces, pues, pues, nada, sería, sería comenzar. Listo. Entonces, permíteme, voy a compartir acá pantalla. Y voy a darle acá. Ops, presentar. Listo. Bueno, en este tema específico de agencias de sitios web, eso es un tema bastante extenso, bastante amplio, pero nos vamos más, nos vamos a enfocar más a que ustedes vean diferentes modelos de negocio que se pueden crear a través de una agencia de sitios web. Les vamos a mostrar diferentes recursos que pueden ustedes usar en internet para crear sitios nuevos, para tener nuevas ideas, para ver diferentes modelos de negocios, tipos de nichos, cómo, cómo llegarle a esos clientes potenciales que hay para este tipo de negocios. Les vamos a mostrar, Differ, cuál es el potencial que hay en este momento en el mercado de sitios web. Realmente hay un potencial gigantísimo. Es un negocio de miles, de billones de dólares al año. O sea, definitivamente es uno de los modelos de negocio más antiguos en este tema del internet, pero sigue siendo muy vigente. Como les decía, la idea es mostrar también recursos de dónde ustedes pueden encontrar plantillas, encontrar ideas, cómo trabajar el tema de diseño, de pronto cómo crear paletas de colores para que los sitios web se vean muy bien. Vamos a manejar diferentes temas, todos enfocados en temas más que todo de diseño y pues obviamente del modelo de negocios como tal. Vamos a ir durante este proceso, vamos a ver lo que ustedes están buscando, lo que están necesitando y nos vamos a enfocar en esos puntos específicamente. Entonces, básicamente eso va a ser así, mucha interacción y mucho contenido. Eso sí, ténganlo por seguro que así va a ser. Exacto, sí. Así la idea es cada lunes que nos podamos reunir, que lo vean como una nueva oportunidad de negocio y nada, pues o sea, la cantidad o todo lo que vamos a poder desarrollar en los entrenamientos de los lunes es bastante amplio, sobre todo que ustedes tengan de dónde inspirarse y cómo crear sitios totalmente diferentes, pero sobre todo que generen impactos en las personas que los vayan a entrar a visualizar. Así que, pues los esperamos el lunes a las 5 de la tarde en este primer entrenamiento. Exacto, y luego, entonces ahora venimos los martes. Los martes con Jota vamos a estar a las 5 de la tarde conectados con todos ustedes, donde la idea es que podamos iniciar y hablar en estos entrenamientos sobre los diferentes pilares del marketing de afiliados. Aquí vamos a estar tocando diversos temas donde, pues la idea es empezar como dando un contexto, entendiendo cómo funciona el marketing de afiliados, cuáles son las responsabilidades que tenemos al entrar en este mercado como tal, por qué los que estamos como tal en el marketing de afiliados somos diferentes, cuáles son esos factores diferenciadores que vamos a tener, y sobre todo también la importancia de la creación de marca personal digital para el marketing de afiliados, ya que como sabemos, pues nosotros cuando estamos desarrollando este modelo de negocio, las personas no compran un producto ni nada, sino esa interacción que tenemos, la forma en la que nosotros estamos ofertando, la solución que les estamos dando, y sobre todo que encuentren realmente un apoyo en nosotros. Entonces, siempre van a recurrir a las redes sociales para saber quiénes somos, qué estamos haciendo, para darles seguridad de ese producto que van a comprar, o de ese nicho en el que nos estamos moviendo. Así que, pues es uno de los pilares súper importantes. Y, bueno, los siguientes, ¿cuáles son, Jota? ¿Jota? ¿Está silenciado? Hola, hola. Ya. Dice que le enton de no tenía que hacer y se fue la presentación. Mira, dentro de todo este ejercicio, pues va a ser fundamental todo el cambio de mentalidad que vamos a estar transmitiendo. Aquí, todo lo que estaba explicando, Anne, se está haciendo finalmente para personas. Entonces, vamos a entender un poco de por qué las personas terminan siendo el propósito, de por qué tenemos que, lo que vamos a hacer y lo que vamos a entregar, proveniente de toda esa generación de marca personal y demás, fundamental para que estas personas finalmente confíen y terminen adquiriendo un producto o un servicio de los que se van trabajando, se van a estar trabajando dentro del modelo de marketing de afiliados. Las ventas como tal, fundamental para que el desarrollo como tal evolucione, para los que todavía no se consideran vendedores, pues es tiempo de que cambien ese chip y se boten de cabeza en este ejercicio que vamos a estar trabajando de marketing de afiliados, porque todos acá nos vamos a convertir en unos buenos vendedores, pero más que vendedores simplemente por el tema transaccional, por el tema de comunicación, de cómo vamos a lograr conectar con la gente para que ellos finalmente reciban lo que están esperando a partir de los productos que ustedes van a estar comercializando. Y finalmente, el tema de los sistemas y las fórmulas mágicas, y esto lo coloco ahí a colación porque van a haber muchas personas que llegan nuevas, otras que tienen ya un mediano conocimiento y otras que ya saben mucho de este tema de marketing de afiliados. No existe un sistema ganador, no existe una fórmula mágica, no existe el mejor de todos. Acá en todo este ejercicio lo que vamos a hacer es un laboratorio de pruebas constante, de tal manera que los ejercicios podamos de alguna manera estudiarlos, trabajarlos, revisarlos, y pues a medida que se vaya dando todo el desarrollo de cada una de las temáticas, pues podamos ir compartiendo de pronto las experiencias de cada cosa sin esperar a que vayan a encontrar el modelo definitivo para que esto funcione. Hay unas cosas que se pueden hacer precisamente para hacer que todo, digamos que ocurra de una manera en que logremos la parte transaccional, pero pues no van a haber fórmulas mágicas. Lo que les vamos a proponer en este tema es, por el contrario, bastante estudio de las personas, bastante estudio e investigación de los productos que van a comercializar, bien sean propios o sean de terceros, y sobre todo concentrarnos en lo que el modelo de negocio ofrece para que ustedes se puedan proyectar y de esa manera armen, digamos que un presupuesto y sepan, bueno, yo tengo que hacer estos esfuerzos, tengo que hacer estas inversiones en tiempo o en dinero para que se logre obtener. Entonces, los martes a las 5 de la tarde junto con Vane, esperamos en verdad transmitirles todo esto. No esperamos que nos crean nada, sino que por el contrario prueben todo, que todo lo que hablemos allí no van a ser tablas de verdad, van a ser simplemente exposiciones sobre hipótesis para que precisamente las validemos y nos apoyemos, por supuesto, en Builderall para que las hagamos efectivas. Entonces, invitadísimos martes a las 5 de la tarde estaremos hablando sobre todo este tema del programa de marketing de afiliados aquí en Builderall. Sergio, tienes el micrófono en silencio. No le digo, no le digo. Antes de continuar con el siguiente tema, les voy a comentar algo muy importante y sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Estas sesiones, como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, se van a dar a través de los diferentes grupos de cada entrenamiento, pero las primeras 16 personas que asistan a este grupo van a tener la posibilidad de participar del Zoom. Solo 16 personas van a poder entrar al Zoom y estar en pantalla durante todo el entrenamiento, durante toda la hora. Así va a ser en cada uno de los grupos todas las semanas. Así que los que lleguen tempranito van a tener la oportunidad de estar dentro de la sesión de Zoom. Los otros lo van a ver a través del streaming que se va a hacer en cada uno de los grupos. Y recuerden, va a haber un e-learning creado para todas estas grabaciones. Las personas que no puedan asistir en estos horarios van a poder ver las grabaciones en esos diferentes e-learning que vamos a crear para cada uno de los temas. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Miércoles. Miércoles, sigo yo. Me toca a mí. Bueno, voy a compartir la pantalla aquí. Tú, tú, tú. Y ahí se fue. ¿Sí? Estamos guapé. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar todos los miércoles a las 10 de la mañana hora de Colombia a partir del 19 de enero que viene siendo este próximo miércoles. Entonces, agéntenlo ahí de una vez. Las personas que estén en el tema de crear su negocio digital. Cuando hablo de negocio digital, también existe la posibilidad de pasar un negocio físico y empezar a promocionar o distribuirlo de forma digital. Por ejemplo, una persona que tiene un restaurante. Entonces, si esta persona quiere empezar a utilizar las herramientas de Builderall para darle más visibilidad de forma digital a su restaurante, pues entonces este va a ser un entrenamiento para esta persona. Aquel que tiene su barbería, aquel que tiene, bueno, los diferentes tipos de negocio que quieran aprender a utilizar estas herramientas de Builderall de forma profesional y darle más visibilidad a su negocio, pues es aquí donde tienen que participar. Entonces, acá nosotros vamos a trabajar directamente en las herramientas. Yo aquí he predefinido como tres bloques que vamos a usar dentro del curso, dentro del entrenamiento. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos hacer casos reales, ¿sí? Dentro del grupo. Entonces, que podamos elegir un tipo de negocio dependiendo de todos los participantes que hayan. Elegimos un tipo de negocio y vamos a empezar a crear todo un ecosistema digital para ese negocio, utilizando la mayoría de herramientas de Builderall, todas las herramientas que podamos utilizar. Vamos a estar trabajando internamente en cada herramienta, en el constructor de sitios web, en el mailing box, en los webinars. Bueno, vamos a estar de lleno ahí. Esto va a ser como técnico muchas veces. Vamos a enfocarnos en una parte técnica, pero la idea es que ustedes puedan recorrer esas herramientas digitales y puedan aprender a utilizarlas y que lleguen a tener un manejo correcto para que así vengan más ideas. Cuando uno domina una herramienta, les surgen varias ideas que no pasaría de igual forma que si la herramienta no la supieras manejar muy bien. Entonces, por eso es que este entrenamiento va a estar como más enfocado en las herramientas de Builderall para negocios. Entonces, tenemos tres bloques. En el primer bloque va a ser el bloque de planificación. Aquí es donde vamos a aprender a pensar como debería pensar un marketer, cuando va a dirigirse hacia un cliente como tal. Entonces, estas tres primeras lecciones van a ser de moldeamiento del pensamiento para que antes de llegar a empezar a crear embudo, yo quiero más clientes y quiero todo esto, necesitamos primero hacer como ordenar los pensamientos para poder llegar mejor a las personas. Entonces, estas tres clases van a ser a nivel general. Vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes para que conozcamos mejor a nuestros clientes. Después, en este bloque dos, ya vamos a mirar, ya vamos a entrar a las herramientas más de lleno y aquí vamos a hacer una propuesta. Vamos a hacer la propuesta de, ya miraremos cómo lo hacemos, si lo hacemos a nivel de una encuesta o hacemos un concurso, ¿por qué no? O vamos a ver qué hacemos, pero la idea es que cuando lleguemos a este bloque ya tengamos definido un negocio de un participante del grupo, ¿sí? Vamos a elegir un negocio de un participante del grupo y vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar en esa temática. El que salió, salió y trabajamos todos los demás temas que vienen a continuación, los trabajamos en esa temática. Vamos a trabajar estos temas que ustedes ven aquí y ya después de que se termine el bloque tres, vamos a mirar otro tipo de negocios. Vamos a tomar las preguntas del grupo, vamos a retroalimentar y vamos a seguir practicando con las herramientas. Prácticamente va a ser esto lo que vamos a hacer. La mayoría de información o la parte más gruesa de este entrenamiento la van a dar ustedes como participantes cuando ustedes mismos empiecen a hacer preguntas, empiecen a aportar. Así que vamos a hacer que este grupo sea muy dinámico y empezamos el miércoles 10 de la mañana, hora Colombia. Buenísimo. Dijo Diego, pongan fueguitos, pongan fueguitos. Fueguitos, fueguitos ahí, sí. Sí, de a tres fueguitos por lo menos. Bien, bien, bien. Ahora sigue que el jueves es infoproductos. Sí, seguimos con Vladimir y conmigo. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo creo que ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, en el tema de infoproductos y educación en línea, vamos a estar Vladimir Melo y mi persona trabajando este tema. Digamos que el objetivo de este grupo es aprender a utilizar las herramientas de Builderol para generar un negocio alrededor del nicho de infoproductos o productos digitales. Sobre todo vamos a enfocarnos en la educación en línea. Que es un modelo de negocio multimillonario. Acá algunos datos relevantes. Por ejemplo, según estatista, se menciona que en Brasil y en México, que digamos son de los países de Latinoamérica donde los productos generan más ventas, entre el 2020 y 2024 se tiene un estimado de 36 mil millones de dólares en Brasil y entre 29 mil millones y 53 mil millones en México. Entonces, vemos que es un modelo de negocio muy interesante. Muchas personas ya están explorando ese modelo. De pronto va a llegar muchas personas nuevas. Entonces, vamos a trabajar desde lo más básico, digamos, hasta... Llevar desde lo básico hasta lo más avanzado. Voy a adelantarme un poco. ¿Qué necesidades detectamos acá en esta parte? El tema de fortalecer la competencia digital docente. Todos tenemos conocimientos muy importantes que pueden ayudar a muchas personas y es importante entonces fortalecer esa competencia de poder transmitir esos conocimientos. Entonces, vamos a compartir un poquito esa parte de competencias digitales para transmitir conocimientos como docentes que vamos a hacer al compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Vamos entonces a usar la plataforma Builderall enfocada en este nicho de negocio y vamos a trabajar por la fase de creación de infoproductos, lanzamiento y finalmente por la venta. Vamos a mirar cómo crear esos entornos virtuales sencillos, llamativos, con diferentes tipos de productos, diferentes formatos. Vamos a aprender un poco sobre metodologías activas que se utilizan mucho en educación virtual y vamos entonces a dinamizar esos infoproductos con e-books, videos, podcasts, bueno, diferentes formatos como les mencionaba ahora. Y no sé si el compañero Vladimir también nos va a compartir algo sobre este trabajo que vamos a realizar desde nuestra experiencia. Exactamente. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Exactamente. Y sobre todo porque como lo comentaba yo hace ocho días, pues todos tenemos experiencia en algo. Y pues básicamente, en mi caso particular, lo que yo he podido hacer con los infoproductos es que, bueno, de todo lo que he podido realizar en temas de experiencia, lo he podido monetizar a través de contenidos que he podido crear, organizar y grabar. Y eso es a lo que en este punto Elena nos está hablando y es poder usar esos entornos virtuales para que las personas puedan consumir mejor la información o la experiencia que tú les quieras transmitir. Por eso es tan importante que podamos entender cómo es crear una metodología, cómo es organizar una información. Y obviamente eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos desarrollar ya con ejemplos prácticos, podamos ilustrarnos también, como bien lo decía Diego también, se va a desarrollar mucho basado en la experiencia y lo que ustedes comenten, lo que ustedes interactúen. Y pues obviamente eso nos va a mostrar pues cómo llevar a la práctica ya real, cómo es crear, por ejemplo, monetizar tu conocimiento. En esa parte de estructurar contenidos es donde, por ejemplo, yo he podido desarrollar muchos cursos. Y desde el 2008 que he podido crear mi primer infoproducto hasta acá, ese mismo infoproducto sigue monetizándose hoy día, o sea, se sigue vendiendo y eso es algo que uno se da cuenta de que vale la pena tener y es que tú puedas organizar tu contenido. Obviamente, con el tiempo lo hemos ido actualizando, lo hemos ido mejorando y eso es lo que vamos a ir viendo a la hora de entrar en la parte de la metodología. Listo, Linta, sigue. Excelente, Vladimir. Entonces, el formato pues es formaciones en líneas rápidas y con mucha interacción por parte de los asistentes, como lo mencionaba Sergio, van a tener la oportunidad de interactuar para resolver las dudas a través de Zoom. Tenemos acá un pequeño temario, voy aquí al final de la presentación. Este es el temario donde obviamente lo vamos a ir ajustando también teniendo en cuenta como esas dudas, esas necesidades que van surgiendo durante las formaciones. Vladimir, ¿ibas a decir algo? Sí, que esto es como una estructura general, es decir, como unos titulares de temas importantes, pero cada uno de estos temas, por así decirlo, tiene mucha información y eso va a variar, digámoslo, qué temas vamos a tratar primero, digámoslo todo, o sea, basado en lo que ustedes nos vayan comentando, vayan escribiendo, vayan colocando como casos de estudio. Obviamente vamos a ser muy prácticos, o sea, aquí la idea es combinar la parte un poquito más de lo que es la teoría, como es entender cómo se organiza todo, la información, y después la práctica, tanto cómo vamos a agarrar también, igual como dice Diego, un ejemplo de público, ¿para qué? Para empezar a que a ustedes mismos se sientan ayudados a parte de nosotros con casos propios, ¿sí? Esa es de ustedes, de su propio conocimiento y experiencia. Y segundo, también ver algunos de los infoproductos, por ejemplo, que yo he podido crear para que ustedes vean cómo, por ejemplo, lo he ido estructurando, cómo se ha ido creando el modelo de negocio, cómo se ha ido montando el e-learning de la plataforma, cómo se ha ido creando automatizaciones en mailing box, etcétera, y todos los contenidos que vayan a ir posteriormente a su lanzamiento vayan creciendo para que puedas tener un mínimo producto viable, que es un curso más pequeño, algo muy sencillo, y puedo decirlo escalando a un curso más robusto, que va a ser un poco más costoso, que va a ser algo más, por así decirlo, extenso o más profundo de lo que ya, por ejemplo, puedes presentar en un curso más sencillo, un MVP, o mínimo producto viable. Y después de eso vamos a ver cómo esto se puede incluso más adelante volver consultorías y cómo esas consultorías tú las puedes volver semanales también para que tú puedas cobrar por una especie de coaching, de asesoramiento ya más personalizado para que ahí podamos ver la escalera de valor completa a través de los infoproductos. Entonces, ya saben, ¿no vamos a ver los jueves a qué horas? Jueves a las 11 de la mañana los vamos a estar esperando para que aprendamos y sobre todo aprovechemos todas las herramientas que Builder nos ofrece y tener un negocio digital muy exitoso y muy rentable. Hora Colombia, ¿no? Para que estén pendientes. Exacto. Súper, este es un tema bastante interesante, es un tema que es un nicho que mueve trillones de dólares al año, así que tienen que ponerle mucho cuidado a todo lo que vamos a organizar en ese grupo porque la información es muy valiosa y cualquier tipo de conocimiento o experiencia que tengan ustedes lo pueden monetizar a través de internet, ténganlo muy seguro de eso. Y por último pues viene nuevamente Vladimir con el tema de aplicaciones, Vladimir viene trabajando en aplicaciones desde hace mucho tiempo, es un experto en ese tema y desde que comenzó ha trabajado con la aplicación, con el constructor de aplicaciones de Builderola, así que hay un potencial bastante grande que tenemos ahí dentro de la plataforma que pronto algunos de nosotros nunca hemos volvido a mirar pero sí hay un potencial muy interesante. Vladimir. Súper, súper grande es el potencial Sergio porque yo la verdad digamoslo aunque nosotros tenemos una agencia y tengo gente que me ayuda y bueno hacemos un equipo chévere con varias personas pues me he dado cuenta de que siempre lo que más ha hablado nuestro plus como agencia siempre ha sido las aplicaciones móviles entonces pues obviamente uno a veces se pregunta oye cuando uno va a darle a un cliente es más fácil venderle una aplicación o venderle un sitio web un e-commerce y demás sobre todo el e-commerce viene muy acompañado hoy día casi todos los comercios de una aplicación no sé si ustedes han dado cuenta que ahora sale una aplicación siempre casi siempre son de comercio electrónico los supermercados los almacenes bueno de cadena cosas así ya sacan o incluso de tiendas de tecnología ya sacan su aplicación cuando sacan su e-commerce entonces no solamente basta con hacer un buen e-commerce sino también dar una mejor forma de tener la experiencia de comprar y vender en internet como lo es una aplicación y pues obviamente cuando uno llega le dice a un cliente oye sabes que quiero ayudarte con tu sitio web e-commerce está bien pero cuando tú le dices oye quiero ayudarte a crear un e-commerce en tu aplicación o crear una aplicación para tu negocio entonces ya a la gente le gusta más porque estamos en una tendencia de que las aplicaciones móviles prácticamente es algo muy pedido tanto de negocios grandes como de negocios pequeños y eso es parte de lo que vamos a ver en este grupo y vamos a explicar desde adentro de cómo yo lo he venido haciendo desde un principio obviamente qué errores he cometido y qué aciertos he tenido y con base en toda esa experiencia pues darle lo más fácil para que ustedes tengan un enfoque más rápido más directo y no prueben tanto porque a veces puede pasar que en ese en ese en ese querer emprender o querer hacer cosas perdemos mucho tiempo tratando de hacer de todo y como mirar a dónde podemos hacerlo y eso ya lo hice pero pues a veces en esta parte ya cuando estamos haciendo el desarrollo se da uno cuenta de qué es lo que más funciona que no es ni tan engorroso es decir que no te genera tanto problema y que al tiempo también te genera buenos ingresos porque ahí vamos allá a ver lo que es el objetivo de este grupo y es poder descubrir cómo crear una agencia de aplicaciones que genere ingresos recurrentes a través de las herramientas de la plataforma de Builder ahí prácticamente hay varios ahí están tres objetivos unidos pero pues en esa frase lo reúno todos primero pues crear una agencia de aplicaciones ¿por qué una agencia? porque una agencia te va a dar a ti una postura delante de los clientes y sobre todo que genere ingresos recurrentes porque ese ha sido básicamente el secreto de lo que ha sido estos cuatro años cuatro casi años cinco años ya siendo lo que es el tema de aplicaciones ¿por qué? porque los ingresos recurrentes te van a permitir manejar una cartera de clientes constante no tienes que estar vende y vende y vende y lo otro es que pues vamos a sacarle provecho al máximo a todas las herramientas que en la plataforma de Builderol lo hemos hecho todas las aplicaciones que he hecho que son más de 60 y pico aplicaciones han sido en Builderol unas en nuestra cuenta otras en las cuentas de algunas agencias aliadas que han creado Builderol con base a nuestra recomendación y otras incluso en cuentas de clientes que solo por tener su aplicación la han creado la ventaja es que hoy día ya ni siquiera es necesario porque la plataforma se va actualizando y ya cada cliente incluso va a poder acceder a su aplicación online para que la pueda editar sin necesidad de tener una cuenta de Builderol pero tú sí como agencia vas a generar un cobro recurrente y vas a ver cómo es el modelo de negocio que manejamos que nos ha permitido pues ya tener una carta de clientes constante que genera ingresos y pues obviamente vamos a ver lo que es mi negocio con las aplicaciones que hemos hecho con Builderol desde la primera que hicimos que todavía sigue hoy día hasta las que estamos haciendo hoy día que ya son mucho más avanzadas mucho más completas como una de las que estamos viendo ahí en pantalla y eso es algo que te va a permitir inspirarte 100% en la práctica me gusta es como o sea yo soy mucho a la práctica y pues obviamente entre temas de práctica vamos a estar viendo ya lo que yo he hecho para que ustedes también se den una idea de cómo sacarle todas las herramientas de Builderol para empezar a conocer qué temas vamos a tratar bueno vamos a dividirlo en tres temas temas que nos van a servir para de ahí partir a mirar qué más podemos hacer lo primero son los tipos de aplicaciones ahí vamos a ver las necesidades que pueden tener nuestros clientes para saber qué tipo de funciones vamos a usar qué tendencias o qué tipo de aplicaciones hoy día son tendencias para saber si podemos entrar allí y también esos desafíos que a veces clientes nos pueden presentar cuando nos piden cosas muy locas o cosas así entonces vamos a ver también desafíos que podemos desarrollar con Builderol y otro tema otro pilar grande que vamos a ver son los nichos vamos a poder ver si hay nichos que realmente nuestras funciones aplican porque empiezo con tipos de aplicaciones y no con los nichos porque a veces llegan personas lo digo por alumnos que hemos tenido y es que yo quiero hacer una aplicación tipo Uber y cuando uno se da cuenta pues esa aplicación no se puede hacer en el consultor de aplicaciones o sea Uber es una plataforma que se construyó con más de 40 millones de dólares o sea hay un mundo de programadores o sea es algo muy a la medida que no está hecho ni con plantillas ni con las herramientas que tenemos en Builderol pero sí que tenemos aplicaciones que podemos construir muy funcionales muy buenas que solucionan problemas chéveres y que al tiempo el cliente ve la necesidad y por eso nos van a pagar una mensualidad o nos van a pagar muy buenos ingresos para hacerles aplicaciones entonces por eso después de que ya tú sepas qué tipo de aplicaciones vamos a poder construir ya tú vas a poder saber qué nichos vas a poder filtrar para que sean más rentables para ti en el tema funcional en tema de alcance es decir que puedas crecerlo y de rentabilidad es decir que sean nichos que realmente puedan pagarte a ti lo que tú te mereces por construir y lo otro ya es el tema del modelo de negocio las diferentes fuentes de ingresos que podemos crear cómo hacer marketing o sea tanto BTL o sea lo tradicional como digital para atraer nuevos clientes y cómo construir todo ese tema de pasar al de pago área de miembros y todo para los clientes que vayas a ir teniendo con el tiempo ya la otra semana el primer tema que vamos a ver es el de tipo de aplicaciones que podemos desarrollar o sea esto va a ser un tema global donde vamos a ver las plantillas que tenemos los tipos de dispositivos en los que podemos crearlas cómo la vamos a monetizar con las opciones que nos da el constructor y pues todas las funciones a nivel global de todo lo que tiene el constructor de apps para aquellos que de pronto la han abierto pero no le hemos sacado provecho a esta herramienta porque la han medio ojeado pero no realmente se han sentado a analizar para qué sirve cada una de las funciones y cómo nos pueden digamoslo ayudar a nosotros a la hora de construir una agencia de aplicaciones entonces pues bueno la idea es que nos veamos dentro de 8 días pero a las 11 de la mañana todos los viernes a las 11 de la mañana así que como dice ahí Cerati gracias totales Oiga Vladimir muchas gracias está súper interesante ese tema le cuento que yo me lo voy a medir los viernes a las 11 de la mañana uno nunca sabe lo más importante de estos entrenamientos que quiero que ustedes se den cuenta es que todo va a estar basado en cosas reales en experiencias en los modelos de negocios que cada una de estas personas ha venido desarrollando durante varios años o sea no estamos tomando temas de internet no estamos tomando temas de una biblioteca para sacar aquí y dar una capacitación no están basados en la realidad 100% experiencias modelos de negocios 100% reales y lo que se van a dar más que todo son alternativas tips consejos formas de hacer las cosas para que ustedes cambien su mentalidad y vean que si hay muchas opciones para poder crear negocios en línea y bueno y de esta lista que hay aquí van a poder escoger uno de ellos o de pronto más de uno de ellos pues así como comentaba Vladimir Vladimir ha hecho aplicaciones móviles ha hecho cursos ha hecho diferentes cosas y cada cosa que tiene le está generando un ingreso totalmente independiente entonces eso es lo interesante de esto que vamos a hacer a partir de la otra semana algo también muy importante que quería resaltarles es que como profesionales que ellos son y expertos en su negocio si alguno de ustedes tiene un proyecto y definitivamente no lo puede desarrollar solo ellos tienen unos programas de consultoría y ustedes están libres de poder contactarlos y contratarlos en el caso de que lo requieran pero todas las preguntas y todas las dudas que tengan sobre los modelos de negocios que ellos van a impartir en esos grupos en los grupos van a tener la oportunidad de compartir con ellos hacer todas las consultas salir de todas las dudas que tengan en todo momento sobre los temas que se van a tratar en cada uno de estos cursos ¿Ustedes quieren decir algo? Sergio sobre todo que todas las herramientas todo lo que se ha construido lo que hemos podido construir ha sido todo en Builder eso es lo chévere totalmente en Builderol totalmente para otro lado exactamente porque antes Blaymir me contaba realmente cuando se lanzó el tema de los nuevos cloud de WordPress Blaymir tenía ciertas cosas que definitivamente no se podían hacer en la plataforma él las tenía en otro hosting con un cloud cuando cuando se montó el cloud de Builderol automáticamente él dijo ya no necesito nada más aquí lo tengo todo voy a traerme todo para acá creó su cloud montó sus cosas ahí y todo lo tiene dentro de Builderol con la ventaja de que ahora lo puede integrar desde WordPress a las aplicaciones de Builderol entonces realmente si ustedes lo miran hay un potencial gigante no necesitamos buscar nada afuera porque todo está ahí todas las herramientas que necesitamos para cualquier tipo de modelo de negocio en internet los tenemos ahí a un precio que de verdad de verdad de verdad que la saca del estadio y hablando de precio voy a aprovechar para decirles que los felicito a todos ustedes porque hicieron un excelente trabajo de promoción de la nueva promo del año nuevo y lo bueno de todo esto es que por primera vez en todos los años que llevamos en Builderol la comunidad hispana duplicó las ventas de Estados Unidos buenísimo la primera vez fueguitos duplicamos las ventas eso quiere decir que estamos haciendo un excelente trabajo y gracias a quienes a ustedes que forman parte de esta comunidad a ustedes que sacan tiempo para desarrollar sus negocios usando la plataforma felicitaciones de verdad a todos ustedes por ese gran esfuerzo y espero que a todos les esté yendo igual de bien y por eso por eso trabajamos durante los últimos meses con este grupo de personas para traer a ustedes estos entrenamientos ¿para qué? para que crezcamos muchísimo más para que tengamos más posibilidades de hacer negocios en internet así que aprovechen de verdad estos horarios esas oportunidades y las personas que definitivamente no puedan asistir a esos horarios pues asistan tomen los enlaces vayan a los e-learning tomen nota de todo lo que se habla ahí y cuando puedan asistir pues vayan a esas sesiones hagan sus preguntas que de verdad que lo hacemos de todo corazón y todos los que estamos aquí estamos poniendo ese granito de arena de todo corazón porque como se los dije la vez pasada ellos no forman parte directa del equipo de Viderol pero lo están haciendo con todo gusto de poder compartir sus conocimientos con toda la comunidad les dejo la palabra a ustedes si quieren comentar algo más que no facture con todo esto en el 2022 si debe retirarse del marketing digital definitivamente con todo lo que estamos haciendo si no factura estamos graves si o no chicos que piensan no hay excusas la única recomendación es que tomen acción que cambien cualquier mentalidad que les impida recibir cada uno de los conocimientos que se van a compartir de nuevo es para que ustedes revisen analicen y prueben es decir cada conocimiento del lunes a viernes que van a estar en las sesiones pónganlo a prueba si va a entrar en una sesión en dos en tres o va definitivamente a organizarse para tener las cinco y va a probar los cinco pues bueno decida qué es pero que tomen acción es la única manera viendo cómo los demás hacen y tratando de compararme ay es que si ya tiene resultados no pero es que el tal hombre empiece a hacer haga la primera venta haga su primer embudo monte su primer negocio coja su idea y láncese porque si no se lanza nunca va a saber si le va a funcionar y se va a quedar mirando los testimonios de los otros ay si yo hubiera empezado tal día no yo ya sería marzo cada día va a ser la primera que es un paso y que sobre todo que nos van a tener disponibles para solucionar sus inquietudes siempre vamos a estar ahí a la mano así que aprovechen este es el momento y recuerden enamórense del proceso no se enfoquen solamente en la meta sino cada día den ese pasito enamórense de ese paso que dan y nada adelante así es y los esperamos dale Elena no que no motivarlos e invitarlos a que participen que este año sea el año en el que van a duplicar sus ventas van a generar esa idea de negocio que tenían pensada y que no se han animado a tomar acción por miedo este año vamos a dejar el miedo a un lado y vamos a a tener como ese ánimo y dejar la pena porque a muchos les da pena que lo vean en redes sociales no vamos a dejar la pena a un lado o la vergüenza y vamos a dar lo mejor de nosotros a compartir ese conocimiento que tenemos que cada uno tiene que puede servirle a otra persona van a aprovechar y van a monetizar todo ese conocimiento y aprovechar Builderall que definitivamente es la plataforma más completa si es con la gente pinta que tiene cada uno de ustedes imagínense como ya se hagan como yo les digo a todos mis alumnos y también a clientes que ya no sea el testimonio tuyo el que esté en una de mis webs sino que tú sea el que crees tus propias webs y tengas tus propios testimonios esa es la idea con todos estos entrenamientos y Sergio gracias también y aprovechar el momento o sea el momento por el que está pasando la compañía en este tiempo es espectacular está en un crecimiento impresionante así que este es el momento de posicionarse es el momento de la compañía está haciendo un excelente trabajo Builderall está ganando mercado ustedes no se imaginan está fortaleciéndose y más en el mercado latino antes no nos veían ahora ya somos visibles en el mercado internacional así que este es el momento chicos es el momento de que aquí en el habla hispana cojamos esta poderosa herramienta y le saquemos el cubo como debe de ser porque tenemos una gran mina de oro en las manos y una fuente impresionante de ingresos se puede vivir solamente con las herramientas de Builderall así que ojo hay que ponerle las pilas y sacar el máximo provecho de esto mire los números no mienten lo que les acabo de decir es cierto antes siempre éramos una pequeña porción en el mercado en los números de Builderall hoy el tema se volteó debemos la vuelta en una promoción que duró 12 días sé que podemos hacer mejor las cosas cuenten con nosotros cuenten conmigo cualquier persona sabe que si los que me han contactado directamente saben que siempre les respondo y trato de ayudar a las personas en lo que puedan lo que está a mi alcance lo hago cuenten de verdad con todo este gran equipo que hemos conformado porque es un equipo de profesionales que está dispuesto a ayudarlos y eso es lo más importante aquí si logramos hacer esto en 12 días que vamos a poder lograr en un año completo el 2022 lo arrancamos con el pie derecho y tenemos que continuar de esa manera vamos a ayudar a crecer toda esta comunidad que crezcamos nuestros negocios que nuestra vida mejore ayudemos la compañía en todo lo que lo que necesita asesoremos a las personas compartan sus conocimientos con otros eso es importante todo lo que ustedes compartan de seguro se les va a regresar háganlo háganlo de verdad no tengan miedo no se guarden las cosas dejemos a un lado la envidia tratemos de trabajar en equipo porque definitivamente el trabajo en equipo supera cualquier meta cualquier obstáculo y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí por un lado este grupo de profesionales y por otro lado ustedes como la comunidad que somos en Builderola y les agradezco de verdad porque esto también es un triunfo para mí de ver que todo lo que hemos hecho está mostrando resultados y realmente me emociona muchísimo que eso esté sucediendo en este momento entonces pues nada felicitaciones a todos y los esperamos la semana entrante en todas estas capacitaciones y comencemos a ofrecer la plataforma aprendamos la plataforma la mejor forma de venderla es mostrando el gran potencial que tiene y si aún no la conocen la van a comenzar a conocer en cada uno de los diferentes modelos de negocios que cada una de estas personas va a mostrarles a partir de la semana entrante así que hay que seguir como dice Jorge Francisco hay que seguir rompiéndola si vamos a romperla en el 2022 y ojalá el 2022 cambie la vida de todos nosotros en este modelo de negocio así que adelante muchachos yo creo que si quieren decir algo este es el momento y ya nos despediríamos de esta sesión nos vemos el lunes en agencia de desarrollo web el martes marketing de afiliados el miércoles negocios digitales el jueves infroproductos e-learning y el viernes aplicaciones móviles y el viernes en la tarde estaremos aquí nuevamente con ustedes para comentar todo lo que sucedió en la semana para escucharlos a ustedes qué preguntas tienen y resolverlas en ese momento así que adelante todos adelante ustedes romperla equipo nos vemos en ocho días chaos martes martes a las cinco bien tarea para toda la semana el que estaba desocupado ya no va a estar desocupado bueno no pues nada gracias a ustedes también muchachos por acompañarme en este en esta aventura este año para poder colaborarle a toda esta gente que está necesitando de nuestra ayuda de nuestro conocimiento y apoyar a esta comunidad que ha venido creciendo últimamente y vamos a hacerla mucho más grande pero no solamente que crezca la comunidad sino que todos puedan vivir del internet así que nos vemos la semana entrante que tengan un excelente fin de semana el lunes a las cinco de la tarde con Vanessa Gelbes y mi persona en agencia de sitios web chao 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 chao